El alcalde de Campeche, Edgar Hernández, advirtió que el ayuntamiento no dará marcha atrás en el combate al ambulantaje en el centro histórico, y no es por otra cosa más que por hacer varer el reglamento y evitar poner en riesgo el título de Patrimonio Histórico de la Humanidad. Asimismo, precisó que ya se investiga de manera conjunta con autoridades estatales y federales. La operación de una banda de trata de personas y explotación de menores que es la que fomenta el ambulantaje y que utilizan a las indígenas chapanecas, de hecho indicó que ha dado instrucciones precisas a los inspectores del ayuntamiento a que no permitan bajo ningún argumento el ambulantaje en el centro histórico, pero que lo hagan de manera en que no se vulneren los derechos humanos de los vendedores. Todo esto se ha derivado por el desalojo de dos mujeres indígenas chapanecas a manos de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública a petición de la comuna, y en donde quedó en evidencia lo que apunta a una red de trata de personas y de menores de edad por una mafia que controla el comercio ambulante de los denominados chapitas. Dijo que no puede dar más información por la secrecía de la investigación y por qué eso corresponde a las autoridades policíacas y ministeriales, pero que ya se trabaja en el desmantelamiento de esta red que controla a las vendedoras, en una operación muy amplia en la que incluso los sistemas del RIF municipal y estatal intervienen dada la explotación infantil, que es más que evidente. Finalmente subrayó que esto no quiere decir y que los que se sientan afectados en sus derechos, acudan ante las instancias correspondientes e interpongan sus quejas contra las autoridades. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.